Buenas, buenas mis amigas y amigos de The Lion. Estuvimos en el centro ognótico de aquí de Colonia del Sacramento porque Jesús Quinteros dio una charla sobre prevención de enfermedades y calidad de vida y bueno, lo quería compartir con ustedes. Llegamos un poquito tarde, así que le vamos a pasar todo lo que pudimos registrar para que lo tengan en cuenta, así que quédense ahí prendidos que ya arrancamos. ¿Qué se llama? Eventos. ¿Dónde están los eventos? Los eventos están en la vida. Estos son los años. Están en la vida. Entonces si los eventos están en la vida, nosotros necesitamos encontrar dónde están los estados. Ahí le dices tú, la persona, no, la ecografía. ¿Dónde están los estados interiores de la persona? Entonces los estados interiores. En la forma como la vida se procesa. Entonces, la vida está aquí, en estos horizontales. Más aquí está el camino. Entonces nosotros tenemos una vida y un camino. El camino se hace la vida, dice por ahí un cantor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué acontece? Que estos estados los vamos adquiriendo a medida que los eventos se van sucediendo. Entonces, si el evento es emocional negativo, nosotros vamos a tener estados emocionales negativos por afinidad del evento. Si el evento tiene estados emocionales, perdón, este, digamos, intelectuales positivas, le vamos a sacar el provecho. Entonces, como aquí, nosotros estamos estudiando un evento trascendental positivo para extraer dentro del estado interior de cada uno de nosotros lo negativo que existe. Porque si no, no tendría sentido. Es para ver dónde que está, como dice la cuerda afloja, para atentrarla y amarrarla. Porque todos nosotros somos niños en la memoria. Y todos nosotros somos víctimas de la circunstancia. No es así. Lo que se puede ver ahí es que ya le comienza a tener miedo a la muerte. No tiene más miedo al cáncer. No tiene miedo de morir. Él tiene miedo a la muerte. Usted quiere decir así. ¿Qué gesto? Eso es simplemente una educación infantil. Entonces, el curso de gnosis, el curso de conocimiento gnóstico, nos llama a nosotros a nos capacitar. Entonces, vamos a colocar aquí, capacitación o capacidad. Nos llama a nos capacitar. Nos capacitar de qué? De una sabiduría que nos pueda dar la inmunidad, como ella lo dijo en el inicio. Porque la inmunidad no es el antibiótico que lo vamos a colocar. No, eso va a controlar un proceso de bacterias que se adquirieron por la misma rivalidad que la persona vive. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente crear una inmunidad a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Porque nosotros creamos una inmunidad cuando tenemos el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo es cuando cada uno de nosotros llega a un denominador propio de lo que estudió y de lo que está estudiando. De lo que estudió y de lo que está estudiando. Entonces, en ese momento, ¿qué acontece? Que nace la capacidad. Un joven se forma con 23 años, 24 años, 25 años en una universidad. Él dice un momento y dice, ¿qué yo hago? Tiene miedo de trabajar. Porque nunca trabajó. Siempre existe una primera vez. Tiene miedo de trabajar. No se siente con la capacidad para poder ejercer el empleo que le van a dar. Imagínate un profesional. Entonces, tiene que llegar el padre y decirle, no, hijo, tranquilo. No, padre, me acompaña. Ahí el papá lleva al muchacho joven el primer día del trabajo. Pero si le vamos a hacer un análisis, lo llevó el primer día en la universidad, lo llevó el primer día en el bachillerato, lo llevó el primer día en las otras, en los años. Entonces, él es un dependiente del papá para crecer. Si el papá se le muere, uy, acabó la vida del cristiano, como dice. Sí, ¿por qué? Porque no tiene más el soporte. Como se dice, la moleta se le cayó o se le quebró. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que esa capacidad todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos de unas formas o de otras formas. Uno sabemos hacer la torta frita de mamá y otro sabemos hacer, digamos, que la pinga de papá. Porque teniendo la pinga, la pinga es una bebida alcohólica que hace en el vecino. Lo sacan en el genio, en el alambique. Este uno sale a hacer una cosa y el otro va a hacer otra. Pero nosotros tenemos que entender que esa capacidad cada uno de nosotros tiene. Porque nosotros desenvolvemos de una forma, cual sea, los cinco sentidos. Entonces, nosotros tenemos que verlo por ahí. En esa capacidad necesita que el individuo tenga, tenga algo en que se proyectar. Porque si yo me capacito como albañil, yo tengo que tener, por lo menos, un contrato para levantar la pared. O para hacer la base. O para hacer el cálculo de lo que yo voy a gastar. Yo tengo que tener alguna cosa. Entonces, sí mismo es aquí. Para yo poder conocer la enfermedad, yo necesito saber cuál es la proyección de lo que existe como conocimiento en mí para poder descubrir la enfermedad. Entonces, se dice que la persona tiene que tener desafíos. Entonces, si este joven, vamos a colocarle aquí, el jovencito. Si este jovencito tiene mucha capacidad, o sea, está en el finalcito. Solo que le queda un poquito para crecer. Si tiene mucha capacidad y poco desafío, el pobrecito, porque lo desvalorizaron. ¿Qué va a suceder con este individuo? ¿Qué enfermedad va a tener? Si tiene mucha capacidad y poco desafío. ¿Él va a tener qué? ¿Fansiedad? ¿Hm? ¿Fansiedad? No, no. ¿Depresión? ¿Depresión? Depresión. El individuo se va a deprimir. Entonces, la depresión es el primer destaque de la enfermedad. Él se va a encerrar. Él no quiere ver la luz. Él quiere quedarse durmiendo. Él no quiere saber de nada. Él quiere solamente comer dulce. Ni chocolate. Ni chocolate. No sé qué. Y no sabe. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que esta persona aquí no tiene desafíos. O sea, que la vida de él está apagada. Está borrada. No consigue ver atrás del muro que la profundidad. Él necesita por lo menos colocar la escalera para ver qué es lo que tiene detrás del muro. Si es la playa. Si es el futuro de él en la forma que le corresponda. Entonces, mucha capacidad de un médico cirujano perfecto. Bueno, manda para el interior de una ciudad. A que trate diabéticos. A que trate catarrentos. A que trate tuberculosos. Y no va a hacer nunca una cirugía. Ese médico se va a deprimir. Además de deprimir, se va a tornar un individuo tedioso. O entediado. No habla con nadie. Rompió la comunicación. Y de aquí a poquito. Ese médico está más enfermo que el paciente. ¿Por qué? Porque él no consiguió comprender que él podía crecer en el lugar donde está. Porque no fue enseñado la educación financiera. Entonces, si un joven de esos, cuando debería de terminar la facultad o la universidad, ella tendría que tener el consultor montado. Si un dentista, con todos los aparatos, lo que necesita es que el enfermo se ha acostado y ligar el motor y comenzar a perforarle la muela, como dice. Pero no es así que acontece. Por algunos factores ya que muchos de nosotros conocemos. Entonces, ¿dónde está el problema? Que el tipo llega y se cruza los brazos porque no sabe qué hacer. Y con un diploma que le tapa el desfuello de la patrilla. ¿Sí? No sabe qué hacer. O sea, antes de que los padres consigan un dinero para hacer una inversión, el muchacho ya está enfermo. El muchacho ya está enfermo y está caminando ¿para dónde? Para una droga química. Y segundo, una droga estupefaciente. Y de aquí a poquito, el muchacho se nos perdió en el camino. ¿Por qué? Porque no tuvo educación financiera para crear un desafío, trazar metas y poder proyectar su bien para poder conseguir ser alguien en la vida. Ese es el problema que ha acontecido en la sociedad. Hoy, conversando con el locutor de la radio, se presentó un caso para él de presión. ¿Por qué? Parece que el muchacho mató a la mamá. ¿Y por qué la mató? Por un problema que estoy aquí enseñando en esta escala. En esta escala porque esto es práctico. Esto es práctico. Esto no es teórico. Esto lo vivimos todos los días ahí fuera. Y dentro, 24 horas. Que no parte el corazón de batir, como dicen. Entonces, hay que contenerse que este desafío creció. Más, la capacitación es poca. ¿Por qué? Al crédito le llega a usted. Más, usted tiene que tener las condiciones de presentar una documentación para poder creer en el crédito. No tiene la capacitación para recibir el crédito. ¿Qué va a acontecer con él? Que se va a tornar un individuo ansioso. Él va a desenvolver la ansiedad. La ansiedad es el degrado o el escalón para el estrés. Entonces, la famosa enfermedad americana que se llama estrés, comienza a estampar en la frente del cristiano. No me toque porque soy estresado. No me toque porque soy estresado. Ya, ya hablo, ya hablo con fuerza. No, estoy estresado. Ni me se me acerque. ¿Por qué? Porque lamentablemente, él tiene muchos desafíos, pero no sabe qué hacer con el desafío. No tiene la oportunidad de llegar a alguien y decir, sí, no, yo le subo esa montaña tres, cuatro veces en una hora. Tiene un desafío que lo sube y lo baja y lo sube tres veces. Más, la persona necesita de qué? De la energía para subir y lo bajado. De la capacidad física. Vamos para sí. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo una cosa. Que en esta conferencia, ¿cómo nosotros podemos tener bienestar con esto alterado? Entonces, ahora viene el paquete chileno. El paquete chileno, como dice el traigo. Entonces, ¿qué acontece? Que el ser humano hoy vive aquí y aquí. Y por eso se confunde. Porque le están dando un medicamento para las dos enfermedades diferentes. Está queriendo darle el medicamento para la depresión, pero también el medicamento que le están dando para la ansiedad. Imaginen cómo queda el cerebro. Va a quedar más embolatado que, imagínense. Porque no tiene cómo un organismo digerir un medicamento si no existe un análisis propio de su enfermedad. Entonces, ¿va a ser un qué? Un dependiente medicamentoso. Dependiente medicamentoso. Como hablábamos anoche. Pensar en robar un barco. Nadie va a preso. Sentir que va a robar un barco. Amar ese cinturón. Porque eso necesita un paso. Un, como dicen, menear de ojos. Porque no es una cosa que se controla. Porque ya se transforma en instintos. Esos instintos son resultados de que, de una forma de pensar y de una forma de sentir negativo. Por eso decimos, estos dos estaban en la misma temperatura. Digámoslo así. Entonces, no van a hervir un primero y otro. Y hierven los dos juntos. Y en el momento que hierve, acontece el siguiente genera evaporación. Que es el ciclo que le corresponde a agua cuando se somete a la inundación. Entonces, aquí nosotros vamos a ver pendillos tan grandes en nuestra vida. Porque nosotros queremos hacer un proyecto de vida, malamentablemente, sin tener en claro la capacidad y el camino que va a generar el estado de felicidad para eso. Ahora, cuando esta enfermedad se procesó como un trastorno bipolar, la depresión y la ansiedad o el estrés se le transformó en trastorno bipolar. Entonces, es cuidado por la medicación y ahí está por un psiquiatra. ¿Para qué psiquiatra le da? Lo encamíe, lo asesore, lo vaya sacando poco a poco del marasmo psicológico que se encuentra, que no es fácil. Entonces, ¿qué se va a perder? Este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí se llama el flujo de la insistencia. Si nadie muere antes de la hora, mentiras, caiga una persona en un cuadro de esto, se va rápido. Se va rápido y se va con los cinco sentidos, que es lo peor. Con los cinco sentidos en acción. ¿Por qué? Porque este flujo de la vida se reduce. Porque al reducirse el flujo de la vida, ¿qué es? Que en esta vertical aquí se va a perder la nutrición del cuerpo a nivel cerebral. La nutrición del cuerpo a nivel cerebral. El cerebro aquí, él comienza a perder nutrición. Al perderse nutrición no hay función sináptica correcta del cerebro. Y comienzan a aparecer unas enfermedades llamadas de síndromes. que no tenemos una definición clara. No sé si no. Ahora, se va a perder aquí lo que alimentan las neuronas. Se va a perder vitaminas. Se va a perder minerales. Se va a perder aminoácidos. Se va a perder la conclusión de la vida por intermedio de la primera ley de la naturaleza, que se llama nutrición. Comienza a perderse. Entonces dice el individuo, yo como lo que sea. Y él come lo que llaman comida chacarra, que llaman comida, pesa, comida por ahí. Entonces no tiene la persona cómo asegurar con esa nutrición un cuerpo. Y él comienza a regenerarse. Porque la ansiedad y la depresión le consume la nutrición. Al consumir la nutrición, no tiene cómo reproducirse. Entonces comienzan a aparecer lo que se llama damas infértiles, hombres infértiles, que no consigue formar la cantidad de espermatozoides para que se dé el proceso de fecundar. Ahí le hacen el espermograma que el divino no tiene nada. Está como que dice vacío. Lo que tiene espermatozoides es información, pero no tiene uno que esté a completo para poder ese fecundar. Imagínense. Y está tomando ¿cuántos años ese cristiano está tomando medicación? Oh, se pierde de vista como dice. Igualmente acontece con la dama. La dama no consigue formar óvulos maduros para la fecundación. Entonces son casos graves. Entonces, bueno, le van inventando ahí que una inseminación artificial le va a ayudar. Y hay diferentes técnicas. Tienen que hacer de todo para que la cosa funcione. Mas si nosotros vamos aquí, lo primero que necesitamos es que la persona para tener esto exista un equilibrio de bienestar. un equilibrio de calidad de vida y un equilibrio ¿de qué? Del poder conocer que él se está salvando. Porque si él no entiende que él se está salvando, lamentablemente queda la cosa como dice y por la mitad. Él tiene que entender que se está salvando. Que él está haciendo un tratamiento porque él quiere ser un individuo normal dentro de la sociedad. porque la persona es anormal. A ver, tengo tensión alta. Entonces, él tiene que tomar por la tensión. Manuel llegó a la conclusión que la tensión alta que él tiene es por un problema de lo que hablamos aquí. Entonces, él tiene que tomar el víctima de la circunstancia de un problema que él necesita tomar remédito de la tensión. O tiene que tomar remédito de otra cosa. la farmacia siempre existió y va a existir y nunca va a dejar de existir. Porque esto aquí se necesita medírsele, querer y conocer. Por eso es que el conocimiento gnóstico llama a que la persona encuentre una salida. Porque en el momento que el flujo aquí de la vida se equilibra porque esto nace en el individuo la conciencia. Él va a mantener con su conciencia el flujo de la existencia. porque él va a comprender claramente que estas tres etapas se pueden trabajar. Se pueden trabajar. Porque si una impresión necesita de un método así como la educación necesita de un método. Ninguém aprende a estudiar sin método. Sea de Andrés Bello, sea de Paulo Freire y en el Brasil sea de quien sea necesita de un método. Igualmente si no existe un método en la herencia no sé qué acontecería. Necesita que haya método. Vamos a hacer el yuyo el té. ¿Cómo se hace ese té? Hay personas que no saben y preguntan ah, me llevo aquí y me hago así y no lo les voy a explicar. Entonces necesita de un método que la persona diga cuál es el método para yo poder no absorber basura para dentro. ¿Cuál es el método que yo tengo que tener para poder me educar y me culturizar de la forma que me enriquezca la salud? ¿Y cuál es el método para yo ser un individuo sano? Claro, que tenga buenas condiciones, que llegue a una edad y que no esté precisando a un remedio porque la idea es que tengamos la capacidad de no tomar medicación que no es para nosotros porque tenemos una información, tenemos un conocimiento. Entonces, nace en ese momento ¿qué? La conciencia. despertar la conciencia es conocer dónde que estamos con la pata metida. No es el problema la pata metida, el problema es no meterla más. Claro, les disculpa mi expresión. Entonces, ¿qué necesitamos? Que entendamos que esta conciencia necesita de método aplicado en estas tres etapas. Si nos vamos en un carro y vemos un accidente de tránsito que aconteció y nosotros observamos que tiene heridos y tiene también muertos porque el accidente fue mucho impactante. Si en esta impresión yo me identifico con el evento que está aconteciendo yo comienzo a vomitar, se me baja la presión, me va a dar dolor de cabeza, mi barriga se va para respirar, se puede que no le queda nada y bueno y ahí va a acontecer un montón de cosas porque él se identificó con el problema y no con la solución porque se desmayó. En vez de hay personas que se desmayan y se torna peor porque hay que llevar el herido y también hay que llevar al oso. Sí, entonces ahí nosotros tenemos que entender que el primer paso para una impresión es no identificarse con el problema del otro porque el problema del otro decimos nosotros pero no es el otro, somos nosotros mismos pero nosotros tenemos que observar el otro que no está entrando en el problema entonces no identificación el segundo no caer en el terreno de fascinarse y la persona querer ser el mejor y el que tiene la razón porque el que tiene la razón es el yo de la persona yo tengo la razón y el que tiene la razón es el que va a manejar la supremacía del poder para decir que él puede que tiene condiciones que entonces aquí ese proceso de impresión necesita la persona se identifica ah no cayó del 15º andado y se pichó al lado bueno ya se murió yo continué que existe un equipo que se llama el samud allá que lo recoge ¿qué voy a hacer? ella se espatifó al lado y la cabeza con un lado y otro al otro cayó del 15º andado cristiano imagínese ¿quién queda ahí abajo? nada entonces yo le pregunto una cosa para ustedes como él dice esto es práctico ustedes fueron al evento del premio de 15 andales cuando él cayó ustedes fueron al evento cuando yo les dije que fue en una carretera que llegó y se se chocó y habían heridos y muertos nosotros tenemos la capacidad de viajar para un tipo y ver las cosas que no son así entonces nosotros tenemos que despertar la conciencia o sea tenemos que tener conciencia de esto mas también tenemos que despertar la conciencia entonces si nosotros despertamos la conciencia no lo agarra como que dice en España lo pillan contra pie lo agarran de repente no no estamos atentos entonces aquí nosotros decimos que creamos el método si la inversión no me identifico no me fascino yo no me adormezco yo me quedo despierto con conciencia y eso no me agarra ahora si en la educación si en la educación el individuo no tiene un método de cultura esotérica no habla porque la cultura esotérica no es enseñada ni en los liceos ni en los colegios ni en las universidades en la universidad no hablan oye el psicólogo que estudia no le enseña que él tiene que ir para dentro y tener una didáctica de trabajo interna no le hablan del pensamiento le hablan de la mente si se le habla de todo eso se le habla del cerebro mas el fenómeno esotérico no existe porque porque existe solamente el estudio tridimensional del cerebro y el estudio tridimensional del cerebro es la forma del pensar la forma del sentir y la forma del actuar y de acuerdo con la forma de pensar sentir y actuar es que van a hacer el levantamiento del atriaje del individuo o sea el proceso comportamental entonces que se necesita despertar un sexto sentido dice dice que la mujer lo tiene mas cuando yo estudio esto le está faltando porque el sexto sentido que se habla dentro del conocimiento gnóstico es la auto observación porque la auto observación es un sentido de percepción psicológica del individuo es propio de él no es una cosa común de afuera es el que lo tiene que desarrollar dentro de sí mismo que han desarrollado él se constituye como que como un individuo atento vigilante porque él sabe que es lo que va a pasar en la forma de pensar de él y porque está pensando porque está pensando y cuando es que tiene que encontrarle el asunto de que se formó el problema entonces ya va a tener que ya va a tener un enlace que le permite decir esto aquí tiene tecido para cortar esto no termina aquí no viene ese estudio el estudio educacional él necesita que haya una retórica concientiva donde él pueda tener las condiciones de ir montando el lego de su propio proceso interior no es el proceso de fulano metal no anoche apareció en la farmira un muchacho que se llamaba el nombre difícil Dante Dante él se llamaba Dante entonces yo decía usted es el Dante de Alighieri de la Divina Comedia del Río entonces usted no puede ir al Dante de la Divina Comedia usted tiene que ir para dentro de su propio Dante así somos nosotros aquí nosotros tenemos que ir para dentro de nosotros mismos entonces ese proceso educacional lo vamos a entender ahora cuál es el método para curarnos en la herencia porque aquí son prototipos genotipos y aquí son genotipos se estudia como genotipos esos genotipos cómo nosotros lo vamos a trabajar cuando nosotros conocemos cómo es este proceso hereditario de educación que tenemos entonces nosotros vamos a sacar la conclusión de que que si mi papá era tal cosa yo corto eso al cortar eso yo no digo que mi hijo se contamine porque eso ya es de allá atrás es del abuelo entonces ese niño no se me va a contaminar con todas las barramuncias del abuelo como dice el dictado el dicho ¿entiendes? no ¿por qué? porque ya se tiene conciencia en esta persona que no puede pasar la información porque la información llegó hasta aquí y aquí cortó el cordón umbilical porque esa persona lo comprendió entonces un evento de la vida es para desarrollar en nosotros la comprensión para eso son los eventos de la vida porque yo los voy a observar yo los voy a analizar y voy a ver cómo son más la comprensión más cuando nosotros buscamos tener ese sexto sentido tiene que nacer en el individuo lo que se llama la observación nosotros tenemos que buscar de una forma así sea un poquito durante el día media hora una vez o en una hora una vez de 10 segundos más tenemos que buscar para ver para ver qué es lo que pasa por dentro de nosotros porque nosotros pasamos el día y no sabemos el tiempo pasa volando pues es un huevo de pájaro entonces aquí esa herencia comienza a ser constituida a darle forma a una vida nueva a una vida nueva ¿por qué? porque yo le voy a pasar una educación con otro montero que no es el que me... entonces yo corto la herencia más la herencia del ego la herencia del yo la herencia del criminoso ¿entienden? yo no estoy cortando la herencia de Dios por lo contrario yo estaría colocando una herencia superior para ese individuo sea diferente dentro de la sociedad para ser una persona totalmente dentro de la sociedad ahí va a haber un cambio en esa persona sí o sí porque eso ya está comprobado ya está comprobado en todo lo que se ha estudiado y los seguimientos que se ha hecho de las personas que conocen esto porque si yo de repente le voy a dar a mi hijo un golpe con un palo de escoba que es lo primero que uno encuentra y le va a dar ¿qué va a acontecer? que si en ese momento la conciencia aparece yo veo a mi mamá o veo a mi papá o veo a quien me va en el golpe en el golpe en el golpe no, papi ¿quién más? ¿tú? mi abuela no está aquí ¿ahhh? ¿esto que usted está pensando que el que le está pegando soy yo? no, primero es quita venga para acá siéntese aquí va a buscar este papel primero el perdón el abrazo el cariño todo lo que ven aquí y así y una carga pesada que también está atrás mi abuela si usted hace eso con sus hijos consciente imagínese cómo van a ser esos niños porque usted ya tiene el conocimiento y ya sabe cómo es el proceso que santo Dios bendito me proteja cuando tenga hijos claro porque imagínese conscientemente hace eso cómo queda la conciencia de un niño se torna un criminoso él no le va a matar él saca la pistola y lo mata claro porque ya tiene un modelo por eso se llama modelos fenótipos o fenotipos construidos ahora imagínese el que lo enseña con el arma desde pequeñito dentro las características del yo si la persona con la conciencia hace mal imagínese la persona que lo haga sin conciencia uy eso sería tremendo más muy difícil que la conciencia haga mal para dejar eso claro es muy difícil que la conciencia haga mal más puede acontecer más no acontecer se despegue conciencia es un funcionalismo en el individuo de lo real es un funcionalismo dentro del individuo de lo real entonces si es lo real claro preciso objetivo no tenemos problemas el problema sería cuando no hay conciencia perfecto corrijo eso entonces para culminar o para concluir esta conferencia y dar espacio para ustedes quiero que ustedes entiendan que la salud la calidad de vida y el bienestar dentro del conocimiento gnóstico se torna cualidad de vida valores conscientivos en la persona ya es diferente de la calidad yo lo entiendo como cualidad es porque el individuo pasa por un no es un reformatorio mas no deja de ser un reformatorio él pasa por una purificación dentro de su proceso entonces cuando él llega a un nivel de conciencia él está despierto él se torna el instructor de la humanidad porque él tiene que entregar ese conocimiento sí o sí porque si no de qué le sirve aprender todo eso entonces ahí es donde viene ese trabajo que el conocimiento gnóstico busca formar y capacitar personas que permitan hacer ese labor no sería ni tanto social sino ese valor humano porque cuántas madres cuántas familias están como que dicen en el chiquero que no saben que no saben salir del proceso y simplemente porque no hay una información que sea adecuada para que ese individuo comprenda el problema no se entretene un señor sano que entendí porque perdí el riñón imagínese entendí por qué perdí el riñón o sea, que él se dio cuenta que no estaba enfermo del riñón o sea, perdió el riñón sin necesidad anoche lo comprendió él participó de la conferencia ya en una palmira él dice entonces, comprendí como fui para perder ese riñón ahora nosotros valorizamos lo que tenemos cuando lo perdemos y ahí ya era lo perdí, lo perdió bueno, vamos a pedir que no se pierda más sí, porque de repente perdimos una cosa yo perdí las amísteras ¿y por qué perdí las amísteras? por mi que se fue cuando tenía 5 años no era por sistema inmunológico bajo ni porque vivía en las montañas porque me vi solo abandonando y eso eso no me aconteció a mí eso me ha acontecido a muchas personas que ya perdieron las amísteras entonces si ya me aconteció a mí y a mucha gente yo digo así ¿cuál es el problema? a mi papayito porque él se fue él se fue dependiendo de mí porque se fue entonces ahí donde se viene la comprensión ¿de qué? la comprensión en la vida y bueno y no es perdonar es perdonar porque nosotros perdonamos cuando nos perdonamos cuando comprendemos la realidad de los hechos y vemos que esos no tienen la comprensión de nada porque también fueron víctimas de las circunstancias entonces no podemos condenar ni colocar el fusil ni pasarle la ráfaga porque no vale la pena porque somos todos víctimas de las circunstancias entonces estamos aquí nosotros es porque nos correspondía aprender esto hoy es como decía el señor yo pensé que iba a enseñar a mezclar la plantita con la otra plantita y lo digo hay que hacer una revolución en nuestra propia vida para nosotros buscar ser un poquito diferentes no digo que mejores así un poco diferentes y tener una conciencia para poder que el que llegue en casa un día nos visitar con un problemita nosotros le colaboramos y decir hija salve cumplí la conferencia que es un loco y él decía estas cosas así 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 que usted haja de esto y va a decir así y va a tener sentido es verdad y vive comadre y no sé qué y compadre para amar y aquí a poquito la persona dice es verdad nadie tiene problema aquí y el Cristo también lo dijo que el ciego de nacimiento no era ni por él ni por los por los padres era porque tenía que ir hasta él para curarlo entonces le diría si usted quiere disculpar no todo esto somos nosotros mismos cuando no sabemos cuando por la ignorancia de no ver por la ignorancia de no ver a la tarde nos atar entonces esta conferencia quiero traerla hasta aquí ella tiene mucho más que cortar porque aquí nosotros tenemos que ver lo que se pierde en el flujo de la vida que son las hormonas y la persona dice es que me vino el climatero dice la mujer y ahora estoy en la menopausa y yo sé qué nada eso se pierde porque la persona no consigue esto igualmente el individuo dice no yo estoy en la menopausa ahora yo ya no sirvo para nada el motor paró dicen así nada nada el problema es que la persona no tiene conciencia de esto y desgasta sin máquina la máquina se deteriora la máquina pierde la nutrición y le vamos a colocar suplementos vamos a colocar la nutrición entonces nos vamos a encontrar que todos aquellos elementos neuronales los encontramos en la pirámide que Dios nos dejó que es la pirámide directa y hay otras cosas que podemos hablar en otra oportunidad en la clasificación que hoy está aplicando para ella si no conversamos y le damos a Dios bendito todo esto si fácil no necesitas un curso de nutrición de tantos años para eso si necesitas comprender lo básico de lo que Dios nos dejó como herencia de lo divino dentro de la naturaleza entonces este tema lo podemos traer hasta aquí qué pregunta qué colaboración puede usted aportar a todos nosotros el que quiera tomar la palabra tiene la palabra es difícil hay personas que dicen esto me sucede porque tengo un carno muy grande y me estoy informando a por esto pero lo que notamos nosotros la manera que tú explicaste que no se buscó eso causa dentro de la persona entonces ¿qué vale atacarnos al karma? vamos a entender muy buena pregunta porque nosotros escuchamos qué es karma pero no sabemos qué es lo vemos en las novelas lo vemos en los films de la televisión ahí en las películas los vemos en tantas cosas y hablan de karma y hablan de dharma y hablan de dharma y nosotros no sabemos qué es eso quedamos como que dice como el hippie de nada paz y amor entonces nosotros tenemos que entender que nosotros los seres humanos somos regidos por leyes de la naturaleza y leyes divinas lógico yo no puedo aquí borrar para que me puedan entender aquí ley del karma una ley primero que una ley ¿qué es una ley? algo que rige algo que impone un determinado asunto no pase en rojo porque le va a llegar la multa en la casa rige no pasar en rojo no es no pasar en rojo es no pasar en amarillo porque el rojo tiene que parar ¿qué sería una ley? es un mecanismo es un mecanismo que lo podemos analizar dentro de la conciencia de la naturaleza tanto humana como superior entonces una ley es un mecanismo consciente de la naturaleza humana y superior ¿quién está consciente aquí? ahí es donde está el perro manado como dice ¿por qué? porque nosotros no estamos conscientes no somos dirigidos y ahora somos dirigidos virtualmente de aquí a poquito yo estoy dando la conferencia aquí y ustedes con cada uno con un celular una conferencia ¿por qué? porque es virtual ya existe se llama híbrido virtual presencial es el nombre que se le da entonces ¿qué acontece? que esta ley es un mecanismo consciente de la naturaleza entonces la naturaleza tiene conciencia de lo que coloca dentro del medio donde nosotros lo encontramos mas nosotros no tenemos conciencia de lo que existe en la naturaleza ahí es donde está el problema entonces nosotros decimos que karma es un castigo no dice así que se estudia ahí fuera que karma es un castigo no el karma es un balanzador lo que nos permite reflexionar si no no tuvieramos karma no reflexionamos entonces ¿qué sería el karma? una ley de acción acción y una ley de acción y consecuencia entonces ¿qué dice? si tiene una ley de acción y consecuencia que donde hay acción hay reacción es loal si es loal una ley de acción y consecuencia entonces entendamos esto aquí si existe una ley de acción y consecuencia el grande filósofo Samuel Alveor psicólogo él dice que si nosotros agarramos una piedra y la sumamos a un lago va a haber una reacción del agua con la piedra que cayó si nosotros lanzamos una palabra ofensiva al lago de la otra persona va a haber una reacción del yo psicológico de la persona con la palabra ofensiva que recibió para entender aquí la ley del caro que está diciendo entonces si es una ley de acción y consecuencia va a entender que no existe no existe en la naturaleza causa sin efecto ni efecto sin causa entonces esto que yo les hablé aquí está como dicen encuadrada dentro de la ley del karma ahora que son nosotros que conocimiento nosotros tenemos para la ley del karma nosotros tenemos conocimiento de la ley del ojo por ojo que es la ley del talión pero en la ley del karma no conocemos nada si usted le pregunta ahí fuera a una persona ¿qué tú conoces de la ley del karma? nada ahora de la ley del talión si es que el hierro mata al hierro se va a morir morito como dice sí el que el hierro mata o que el hierro hiere al hierro se va a morir querido entonces conoce la ley del talión no se conoce conoce la ley del karma entonces va a tener un curso de conocimiento esotérico gnóstico para poder conocer las leyes que nosotros nos enseñaron es un curso de capacitación para nosotros poder crear la conciencia del desafío y poder decir algo verenido ahora usted piensa que una persona que tenga 10 millones de pesos uruguayos en la cuenta bancaria sufre de depresión sí 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 ¿por qué? porque en él existe un problema que tiene mucho dinero pero no sabe en qué aplicarlo y si no tiene un conocimiento de repente una herencia lo puede perder todo y cada pobre entonces sufre entonces sí claro entonces ¿dónde está el problema? que no hay educación ni inteligencia financiera entonces llegamos a una conclusión que también necesitamos estudiar en el curso de Gnosis a inteligencia financiera porque es lo que yo le estoy hablando aquí factores de allá afuera que influencian en cada uno de nosotros y nos llevan como que dice para el fondo del pozo y cuando estamos ahí en el fondo del pozo nosotros nosotros no queremos escuchar ni al papa como dice ¿por qué? eso no le interesa ¿entiendes? no queremos escuchar a nadie la hija no escucha a la mamá el hijo no escucha al papá y todo el mundo está como que dice sonido porque está envolvido en un proceso entonces lo que el señor Guillermo preguntó de la ley del karma es eso que nosotros no tenemos información para poder desifrar el proceso entonces este tema de hoy nos enfoca que es importante conocer el mecanismo consciente de esta ley consciente porque esto no es un mecanismo inconsciente esto es consciente el que tiene con qué pagar paga y sale bien el negocio el que no tiene con qué pagar le dije ¿cómo paga? se va a pagar con alguna cosa no está debiendo tiene que pagar entonces nosotros decimos ¿por qué el otro culero está enfermo? ¿por qué el otro ciclano está enfermo? ¿y por qué el otro no está? entonces una cosa dentro de la ley de acción y consecuencia nosotros tenemos que estudiar y estudiando estos temas en este curso vamos a tener un esclarecimiento mejor para esta conferencia cuando yo vuelva aquí yo voy a sentar a escuchar a ustedes ¿por qué? porque yo voy a ver cómo ustedes asimilaron el conocimiento de una conferencia maravillosa que se da para alumnos de universidad en medicina aquí estoy de esta conferencia para alumnos que están formando ya en el séptimo ano de medicina ¿no? ¿de país? ¿no? ¿de Brasil? ¿no? acá no tiré el piste entonces ¿qué acontece? que a mí me llaman para dar conferencias para esos alumnos entonces y los alumnos están como que dicen esperando que pensando en la mano travesera muchos y cuando yo les llevo aquí ellos se quedan impresionados ¿por qué? porque de repente se curó una enfermedad con un análisis como esta se tiene que repararlo tomar el jiu-jitsu tomar el complejo B inyectarse ahí la oxitocina para que se quede más fuertecito y más bonito etcétera o la dopamina o la dopamina para que se ejercite y se pueda desarrollar un equilibrio o las enzimas que necesite el estómago el sistema gastrointestinal para poder que se asimile un alimento que no lo puede porque hay tolerancia hoy hay tolerancia al glúteo hoy hay tolerancia lactosa hoy hay tolerancia hasta el aire que está intolerante hoy que respiramos entonces esto es un curso más tragicoso los convido y bueno ahí ya depende de mi parte ya si tiene otra pregunta ¿se quiere preguntar? suelta el niño de dentro el niño de su edad claro ¿cómo hace ese niño para sanar si los de atrás ya no están? ¿para preguntar o para sanar? eso es lo más fácil dice ólese en el espejo del otro mírese en el espejo del otro mírese en el espejo del otro y en el momento que usted se mire en el espejo del otro porque está en su memoria entonces usted ¿qué hace? voy a meditar y usted comienza a realizar la ciencia de la meditación y usted se sienta en una poltona de la meditación de la meditación cómoda y confortable y usted se repueste y comienza a hacer la retrospección una retrospección y comienza de aquí para atrás y usted va a llegar al evento del niño cuando llegan en el evento del niño usted ya sabe cuál es la característica del padre y si usted conoce la característica del padre y de la madre usted va a conocer la característica de la abuela ¿por qué? porque es cortado todo con la misma tijera lo dice el dicho todos somos cortados con la misma tijera entonces en ese momento lo interesante es usted cuando llegó aquí porque el que se murió ya se murió el que se murió ah más que yo quería hacer alguna cosa usted le dijo bueno vaya al cementerio donde está enterrado y llévenle un ramo de flores le dijo así y ve ese ramo de flores con la mayor intención y de corazón para que vea cómo eso queda su salado porque usted ya lo entendió y usted ya le dio el ramo de flores y dice ¿por qué le coloqué el ramo de flores parece que entró una libre entonces todo va a depender del estado que nosotros creemos y bueno y esa persona fue así a otra le dije le dije vaya y pague un responso un responso para el padre un responso cantado y fue y pague el responso y lo hizo el responso y participó en la misa y no era de la traducción era de otra religión la persona fue allá y dice que también sintió un frescor en el pecho entonces dice ¿y dónde está el problema? el problema es que nosotros no queremos sacar el cacareco que entró en nuestra cabeza como dicen allá entonces ahí ahí es donde está el espectro y ver que nadie es culpado el culpado es el yo psicológico y eso nosotros lo creamos nosotros tenemos también la herramienta dentro del curso la hablamos la decimos y damos todo el proceso para que la persona hace el trabajo la meditación en conclusión con la retrospección llegamos a la causa del problema y vemos dónde se originó en el minúsculo que está atrás y tenemos una conciencia para cortar aquí para que no no empezamos a la pregunta ¿cierto? no sé si está bien respondida la pregunta sí, gracias ¿tienes alguna pregunta? háganla suelte su niño interior no, no es una pregunta sino que una cosa que me pasó ahora cuando vi la flecha así que salió en diagonal y era la conciencia de que una vez llegó a mi puerta de esas personas los testigos de Jehová que hacen una tarea maravillosa porque hay que ir llevando la palabra por la calle siempre y yo la verdad que estaba re alejada de Dios porque había ido a la iglesia católica de chica y no me cerraba nada de lo que me enseñaban y me había alejado de Dios pero siempre lo tenés como había algo que que me llamaba así y un día golpean la puerta abre y era un testigo de Jehová y me dice ¿usted cree en Dios? y yo le dije sí y dice ¿dónde cree que está Dios? ¿dónde encuentra a Dios a diario? y yo digo yo creo que Dios es la conciencia y ella me quedó mirando así y dice bueno pero hay gente que no tiene conciencia y y está y al final empezamos a estudiar la Biblia con ellos tuvimos un tiempo estudiándolo y a su vez también con una persona que era de la Gnosis y era como que hablaban todos de una cosa mega parecida el camino era el mismo que es como buscarlo lo positivo del universo pero dentro de uno y nada eso de que siempre digo como que Dios es la conciencia como que había algo que me llamaba pero no por ninguna iglesia no me cierra ninguna es como que es como que está dentro nuestro pero se tiene que entender que la conciencia tiene sus divisiones la conciencia como conciencia de vigilia esta humanidad tiene la su conciencia como memoria tiene la inconsciencia como comportamiento sin ningún tipo de análisis y reflexión es una reflexión o sea podemos decir hasta involuntaria y tenemos la infraconsciencia que son estados ya bien inclusivos brutales y podemos decir que hasta criminosos se divide eso entonces que buscamos en el conocimiento gnóstico que nosotros podamos tener la conciencia superior o la supraconsciencia donde pueda existir esto que estamos hablando que debe haber para ¿cuál es su nombre? Anaí Anaí entonces le estoy hablando para ella que podamos por intermedio de una meditación profunda llegar a la causa causón como dice de lo que es cualquier asunto para nuestro despertar porque si nosotros tenemos una conciencia y la despertamos oh eso es lo que más deseo porque no estoy diciendo aquí yo no quiero decir que tenga una conciencia despierta en su calidad tenemos mi parte entonces nosotros como todos nosotros entonces nosotros necesitamos entender que la supraconsciencia debe de ser digamos tornarse carne y sangre para que en el cuerpo físico de esa persona exista ya una sabiduría de tipo superior originada y producida por el funcionalismo propio de la ley dentro del mismo porque es la ley dentro del mismo entonces ahí sería una cosa sublime entonces digo eso porque las sagradas escrituras ellas están escritas en una lenguaje en ese lenguaje se puede todo el mundo puede lo que se llama interpretar y cada quien lo interpreta se puede con su nivel de conciencia de vigilia entonces bueno vamos a buscar interpretar un poquito más profundo y más profundo más tenemos que utilizar la meditación la meditación con la retrospección podemos ver la meditación nos permite definir la impresión en todos sus aspectos la meditación nos ayuda a la educación superior que nosotros tenemos que tener y también nos ayuda a definir la evidencia la meditación es una ciencia que se practica por eso les decía es práctico esto esto hay que ir practicando porque si no se practica no llegamos a ningún lugar la teoría se va a olvidar cuando usted hay alzheimer con ese mejor practicado para no ser un lugar entonces esto para que quede más o menos no sé si de ayuda la conciencia humana aplicada hace maravillas si tuviéramos 10% de conciencia humana desperta no habría guerras de ser los sabios entonces el curso va a ser en esta lugar ¿cierto? sí todo lo que querías el martes 11 comienza el nuevo curso el martes 11 el martes 11 comienza el curso y bueno quedan todos convidados y esperamos que esta conferencia vaya llegando al corazón de todos ustedes eso es muy interesante acá tiene una pregunta ah venga la persona que quiera asistir sí con la de salida bueno amigas y amigos de Delaina espero que les haya gustado que hayan aprendido un poco más y si quieren hacer los cursos ya saben van al centro agnótico en la calle Folsalva aquí en Colonia del Sacramento para iniciar estos cursos amigos sigan prendidos a Delaina TV sigan todas las redes que ahí vamos a estar subiendo continuamente muchas cosas que hayan aprendido